Hola, bienvenidos a Sabor en Casa, nos encontramos en el restaurante Casa Brava, les habla Silvio Becerra, cocinero de profesión, gastrónomo hoy día. Hoy vamos a preparar para ustedes un ceviche clásico peruano, tenemos aquí la variedad de productos, una cocina, herencia de aquellos amigos Nikkei y nuestros indígenas del Perú. Ahora vamos, tenemos pescado, preferiblemente que sea un pescado blanco, seco, ves, damos la cocción con el zumo de limón, tenemos la leche tigre, la leche tigre que es zumo de limón, ajo, cebollas y el pescado como tal, licuado para darle fondo al plato como tal. Se va cociendo en estos ácidos, se encarga de darle la cocción, los que se encargan de de darle la cocción, poco de cilantro, cebolla, cebolla, ajo, este tiempo, un poco de ají rocoto, Ragiaparillo. Vamos a que conserve dos minutos y estamos listos para montar el plato. Adicionamos un poco de sal. Como ven son platos muy prácticos, fáciles de hacer en casa, saludables, buscamos eso. Tenemos el maíz cancha, que es clásico también peruano. Tenemos la batata, que lo usan, la papa dulce. Estamos listos para emplatar. Esto lo montamos sobre el aguacate o palta, que llaman por allá en Sudamérica. Y ya está listos para el aguacate. El maíz. Esto es como para decorar, que se quiera picar más. Nuestro plato está listo. Recuerden, hemos preparado un ceviche peruano clásico de esta región del sur, de Sudamérica. Y Casabrava estamos esperándolos para que se deleiten. Bienvenidos en la página que aparece en el programa. Nos encuentran. Estamos para servirles todo el año. Gracias. 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 Gracias.